Y aquí está señores Dime, dime quién ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién hizo cambiar? Ay, chiquita, blanquita, chiquitita Ya no eres la misma Ya no Ya no eres igual La palma se arriba, los brazos se arriba todo el mundo Dice Dime, dime quién ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién hizo cambiar? Muévete, muévete, muévete Ya no eres la misma Ya no Ya no eres igual Y va, y va, y va, y va Lo cantamos todos Eres interesante Mala mujer Te gusta el dinero La palacita El amor no se compra Ya no Algún día lo pagarás Lo pagarás, claro lo pagarás Eres interesada Chiquita Te gusta el dinero El amor no se compra Algún día lo pagarás Eres bonita y orgullosa Así no vale para el amor Y es obra linda con tu emoción De que todo el tiempo no dura Vamos a bailar Eres bonita y orgullosa Así no vale para el amor Y es obra linda con tu emoción De que todo el tiempo no dura Sigue, sigue Una vueltecita y otra vueltecita Y esa vueltecita y otra vueltecita Pasito para acá Pasito para allá Pasito para acá Muévete, 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 muévete Achórate, achórate Unita más Unita más Otra más Sigue bailando Sigue gozando Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Oye Con cariño Así, así, así Es Carlitos Jiménez Vamos a bailar señores Ativa los brazos Todo el mundo, todo el mundo con los brazos Sonri Unita más Eres bonita y orgullosa Así no vale para el amor Y es obra linda con tu emoción De que todo el tiempo no dura Escucha Eso Eres bonita y orgullosa Así no vale para el amor Y es obra linda con tu emoción Que todo el tiempo no dura Muevanse 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 Para mis amigos de la familia Mendoza ¿Dónde está la familia Mendoza? Así, 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 así Bien bailadito, bien bailadito Esa vuestecita y esa cinturita Así, 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 así Vamos a hablar Vamos a hablar Tú eres naranja, yo soy limón Tú eres naranja, yo soy limón Tú eres la dueña de mi querer Yo soy el dueño de tu amor Escucha, escucha Tú eres naranja, yo soy limón Tú eres naranja, yo soy limón Tú eres la dueña de mi querer Tú eres naranja, yo soy el dueño de tu amor Y tú me lo vas a ir Así, 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 así Muévete un poquito más Muévete un poquito más Muévete un poquito más Muévete un poquito más Así, 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 así mi amor Así, así, así mi amor ¿Cómo bailan las mujeres por Dios? Vamos a hablar Vamos a hablar De la cintura para arriba Ya no te molestaré Ya no De la cintura para abajo Siempre te molestaré ¿Quieres o no quieres? De la cintura para arriba Ya no te molestaré De la cintura para abajo Siempre te molestaré Muévete un poquito más Así, 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 así Así, así Muévete un poquito más De Gema Producciones ¡Muévete un poquito más! Sigue, sigue los encimos Jarditos Jiménez Ditas que voy a llorar Ditas que voy a subir Con gusto no te daré Con vuestra me voy a ir Una más, una más Ditas que voy a llorar Ditas que voy a sufrir Con gusto no te daré Con vuestra me voy a ir Chiquita Chiquita Blackita Bonita Baila, mi amor Baila, mi amor Muévete, muévete Muévete la cinturita, la cinturita Esa vueltecita Y otra vueltecita Y otra vueltecita Bonita, 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 bonita Baila, bonita ¡Oyeme! Es Ander Susamera Muévete, muévete Prima, mamacita La gente de San Casito arriba Los brazos, todo el mundo Con los brazos arriba Todo el mundo La palma se arriba ¡Ey! ¡Ey! Los brazos se arriba ¡Ey! ¡Ey! Levanta las manos ¡Ey! ¡Ey! Muévete, muévete Así, 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 así Es Carlitos Jiménez Los maravillosos de Costa Marca Mueve, muévete, muévete Sí, puro vacilón Puro vacilón Aranaco ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, por Dios! ¡Salud, salud! ¡Flexión Cantina! ¡Operación Cantina! ¡Operación! Cerveza, sí o sí Obligado ¡Epa! ¡Por Dios! Con cariño ¡Y eso!